Bueno pues continuamos, continuamos y Yuli dice de que estas uñas, no se las he hecho yo conste. Viene ya Karen y me las ha hecho. Estas uñas dicen que son nuevas acá en El Salvador, quien quiere de colores. Anaranjadas, rosadas, verdes, celestes, moradas, azules. Ay que heredita. Otra vez Yuli. Esta bien. Esta ya caliparata me asusta. Más que uno esta Yuli mano como lo toca a uno y uno tiene tiempo en no pecar mano. Como la noche no es? No. Yuli yo tengo más de un año de no besar a alguien. Ah. Si? Hablando así de calzón quitado. Hablando así de calzón quitado. Más de un año. Ya me están moderando los dedos. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Sí, 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 sí. Pues yo ese papasote si lo besa. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Yuli mire por eso es que uno a veces peca de mujer. Se las están dando los ojitos a la llave que él... Vaya, vamos a hacer un juego. Ay, ni fuerza tengo ya. Yuli, el juego va a consistir en que usted se va a tirar suelo No hombre, vamos a poner una silla Usted va a venir de aquí para allá Y me va a reventar cinco Cinco vejigas Cuatro vejigas Primero va a ser así, me la puede reventar de pompi La segunda de panza La tercera va a ser de este De así ve De qué? De torito Y la otra de... Ya dije sentada va Sí, sentada, de nalga, de panza, de lomo Y el de torito Va, cinco, cuatro va Sentada, de panza, de lomo, de torito Cuatro, no, cuatro, ocho vejigas Y por qué usted tiene cuatro Cuatro tengo yo Pero yo le eché la otra ¿Cómo fue un pin? ¿La otra? Esta Esta no tiene Ahora tienes un pin No tiene No puede, más que todas Soca la mangarita, soca Uy, chica llore Uy, chica llore Le va a salir el fundillo Inflemes, ayúdenme Pero fuera chivo que las inflemos en el video En el video En el juego No va a costar más Por eso, dejo de trata Solo esta que me va a costar Buen frac ¿Y qué empieza usted? Va, pues Vamos, como ya tiene dos vejigas Vamos a herrar una cada uno De las que están infladas O a quien lo haga en menos tiempo Ajá Va Así voy a dejar esta Y la podemos explotar así No me vaya a socar mucho, Yul A los que le tiene miedo Porque ya sabe que va a trampar Vaya, pues Deme la otra No, me vaya a salir un pedito Vaya, ya, Yul ¿Ya tengo las cinco? Ajá Cuatro, mamá Porque no allí voy a agarrar una inflada Pues Ah, vaya ¿Cuál va a agarrar? Cualquiera, mamá Quien la haga en menos tiempo Ajá El cronómetro Producción Siéntese, pues Buen pajayón Pero tiene que ser así, miren Yo me voy a sentar allá Y usted va a inflar la vejiga Esta porque ya está inflada La va a destripar primero aquí Después aquí Después aquí Y después aquí La última Vaya, pues Yo me voy a poner y ella va a destripar Corra Ahí vamos a poner el cronómetro Bueno, pulmones se necesitan aquí Ya A la cuenta de Uno, dos, tres Tentada Tentada, tentada Tentada Tómalo Vamos, Yuli Vamos, Yuli Guau, Tentada, tentada Ay, yo te me la dio De la mano, Yuli Esto, Tentada, tentada Esto, Teli Esa de nalga Esa de nalga Sí, aquí Aquí, mire Nalga con nalga No, así De esa Así Hasta los labitos Me inflaron Cuántas tenía Pues Cinco Y esta Siéntese, pero al revés Para adelante Para adelante Para adelante Ajá, para adelante Para adelante Así 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 Hasta me va a doler La cuchona La cuchona Ah, tiempo Voy, voy yo La rosada Aquí está De la otra Cuénteme Uno Dos Tres Dele Ay, ya Calimudes No me voy a matar Ah 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 Pulmón es fuerte Vamos, Yuli Vamos, Yuli Párese, párese, Yuli Ay, Dios mío Mi panza Ay, Dios mío Que hasta la encuna Me dolió Ay, yo dije Es que O No Ay, Dios mío Falta la del lomo Ay no, esto lo voy a dar sin tripa Sentada Yuli Ya Karen, ya es fácil, ya Karen la hacía Esta Yuli Mira como es eso, es largo, puros frijoles ¿Qué es eso? Que yo chico me va a dar ¿Qué es eso? Ya Buena pipiaje me hizo Tiempo Vaya tenemos los cronómetros Que feo La zarandeada que me dieron en mi vida Bueno, ahí tenemos el cronómetro Dejemos 2 minutos con 19 segundos 40 milésimas Y tenemos el otro de Y pues el otro hizo unos 50 con 20 milésimas O sea que tenemos ganador y perdido Yo perdí porque esa pepa Que esa pepa nunca la reventaba Así es que Donde me explotó la otra Aquí sí me ardió Es que arde A mí me dolió Los cachetillos de la nalga Hasta me temblaron Cuando me explotó a mi hija Así es que Yuli pues ganó con 1 minuto 19 Y yo pues perdí con 2 minutos Así es que Saluditos Bendiciones Esperando que les haya gustado Este pequeño juego Que se diviertan Y pues Besos para todos Chao, chao Chao, chao, chao